Música ¿Qué tal seguidores del canon? Bienvenidos a este nuevo video Hoy terminamos con las video reacciones de Kenobi Porque pues ya se acabó, ¿verdad? Ya se acabó, ni modo que hagamos video reacciones al aire ¿Qué chiste tan malo? Yo creo que lo voy a cortar, pero ya estamos acá, estoy bastante nervioso Porque pues es el final de la serie y por ahí pues todavía faltaban algunas cosillas Que yo quería ver en estos episodios y pues esperemos que sí se cumpla, ¿no? Y pues sin más que decir creo que hay que comenzar porque es un capítulo de 51 minutos El primer capítulo estaba más largo, como un minuto más largo nomás Pero hay que contar que son créditos y esas cosas Entonces creo que tiene una duración decente Así que pues recuerden que primero es la video reacción Y después tenemos el análisis del capítulo Y posiblemente vamos a tener algunos tops en el canal de la serie Pues hablando de sus puntos positivos y negativos Así que por ahí espérenlo Recuerden seguirme acá en la plataforma morada como Yeshua Revan 66 Porque pues acá hemos estado hablando bastante de la saga con invitados y toda la cosa Hace rato estaba por acá Sam Y pues vamos a comenzar con este episodio, ¿va? Vamos a empezar de una vez Regresamos a Tatooine Un Yawa obeso, muy bien Los droids están joya, ¿no? Son como los de Disney Tours Ah, el perro de la carnicería, ¿no? Ahí está arriba Una bandita en el estómago y para adelante Pero bueno, que no perdimos tiempo Porque de todos modos ya sabíamos que iba para allá Miren como van a decir No, la referencia a episodio 4, ¿no? El crucero de Vader persiguiendo una nave La música, güey La música así es de la tecnología original ¿Te imaginas que Vader supera que iba a su hija Y que está a punto de matarla si le dan a la nave? Este planeta no me suena Tessen La leía bien en XT, ¿no? No pasa nada, bro Ahí va Luke Oh, güey, te están buscando, mi bro Esta leía no lo quiere dejar y ir Pobre Jedi Bootle, bro Se ven como que lo ha hecho creer realmente, ¿no? Al Jedi Bootle, ¿no? Él ha dicho acá como Yo sí con su enti, bro Oh, Beru Qué perros nervios, ¿no? Están solos Ojalá Owen se encargue de Reba Estaría joyísima eso O sea, si tenían planes Van a pelear Ah, es el holster de la... De Tala, ¿no? No te iba a dar un blaster Lando sí le regaló un blaster a Ben Solo cuando nació ¿Cuándo nació? Ni siquiera tenía 10 años Era una despedida No, sí la tiene que entregar Obi-Wan, ¿no? Sí Sí la tiene que llevar Obi-Wan Sería muy antitemático que la lleve el Jedi Bootle Ya contéstale, Qui-Gon, por favor Ah, sí, tienen vehículo de escape Él no es cualquier Jedi, bro Es el máster Por eso Desde el universo expandido Vader se metía en bronca siempre por priorizar Jedi Se ve enorme el perro crucero, ¿no? Como que muy ancho Ya se hizo de noche en Tatooine Los Tosken Pobres Tosken, bro Por eso Luke pensaba que los Tosken eran animales también, wey, wey, wey Lo encerraron a Luke Ese planeta se parece al de Rogue One, ¿no? A Heriado No manches, se quedó con Lola No Quiero que no regresa No sé por qué estoy tan nervioso La bronca de hacer series retroactivas Pues es que Sabemos quién de esos tres personajes no sale otra vez, ¿no? Pero, oye, qué chido, ¿no? Que si estaban preparados por si alguien iba a buscar a Luke Eso da muchísimo sentido a muchas cosas O sea, eso es simplemente genial Porque ya no los ves como que nada más estaban ahí confiadotes de todo, ¿no? Digo, ya era bastante con dejarle el apellido Skywalker, ¿no? No te eches a correr, wey, wey, wey Por favor, no Es que ya está más sereno, Obi-Wan, wey Ya está más en claro Haré lo que deba de hacer Igual a mí me emociona mucho ver a Beru y a Owen Ver cómo van a defender esa casa Desde dos flancos es difícil que frenen disparos, ¿no? Perro a macetazos, ¿eh? La música del duelo de Vader y Obi-Wan me suena mucho a Rebels A Sokka contra Vader El Obi-Wan sí le está tirando a matar Y pura estocada al cuello Ahora sí ya dice, ya no voy a cortar otra cosa Acá no se muere Ya lo notó Vader, ¿no? Que ahora sí ya Obi-Wan ya viene con otra actitud Y todo lo provocó a ella realmente Mantenerla a salvo Maestro tierra al Vader No manches, lo va a enterrar vivo El episodio 4 ya no es canon Oh, la madre Qué cajazo le metieron a Owen Perro, Owen peleando Ya le vio la herida Le metió el dedo a la Reba ¿Y Beru dónde quedó, Beru? Ah, está adentro Qué bofetadón le metió Pues sí está lastimada Reba, ¿no? Por eso Hizo como un hueco con la fuerza Ahí en... Ah, sí ¿Cómo le ha servido Leia y Luke a Obi-Wan Para recuperar su fuerza? Se salió del hoyo El Obi-Wan, bro Que Vader es más fuerte Pero es más lento, ¿no? Oh, la burger Lo empujó contra las piedras Momento universo expandido Que chulada de cena Es lo primero que les enseñan a los Jedi A levantar piedras Ya veron, ¿pa qué sirve? Qué chulada de frame ese, eh Que novia sí, wey Ahí Luke, ni te ves, eh, bro Va ahí arriba Oh, manches Ya está haciendo corto el Vader Eso se siente pelear contra alguien Que sí sabe, wey Al casco Que partió el casco Ahí estaba para que lo decapitara, ¿no? Lástima que sigue la trilogía original, bro No manches ¿Por qué lo dejó vivo? Bueno, porque sigue la trilogía original, pero Obi-Wan, sí Te valió queso Que sufra el perro Qué chulada de cena Es muy, muy buena Bueno, pero lo hizo pedazos Obi-Wan sí era de los mejores espadachines de la orden No manches, le ganó a Gribus Ya sintió a Luke Se hubiera dicho Eres amo del mal, Dart Se hubiera dicho, ¿no? Ah, no, así quiero chillar Tiene el cuello así, Luke Obi-Wan desde el universo expandido Se le ha pasado dejando vivir a A Sith Se vio ella misma y tirada Ojalá y le meta un plomazo El Owen Lars No, bro, le van a dejar el crédito Al que no, estaría buenísimo Que fuera el Owen Lo están buscando en un campo plano Que se me hace que vamos a tener momento Dark Maul Pero con Reba, ¿no? Owen Lars La mate, bro Owen Lars La mate Si se redime Está muy cliché Bueno, ya se redimió A todo mundo A los Jedi A los Sith A todo mundo le falló Y en la serie de Reba, bro O Jedi Survivor ¿Irá salir de algo de ella? Están en el mismo lapso temporal Ese héroe es libre Y yo también Te falta Leia Leia no está en su casa El Vader se ha de haber regresado Corriendo, ¿no? A meterse a su tanque Se ve más joven este, bro Se ve más joven que el Heiden Estudulada a mi emperador Como siempre, bro Se acabó, ¿no? Leia no Leia fue entregada a sus padres Por, digamos, Moe ¿A poco sí la va a llevar el Jedi? Ah, ya Ya está en su casa Me dan mucha vida Las escenas de Leia, ¿sabes? Trae un holster Va a cambiar varias cosas Por ejemplo, ese planeta Oh, sí Se despidan, bro Necesito que se despidan Ay, le regresó Se emocionó más por Lola ¿Ya se va a acabar? ¿Sí, no? Se me fue bien rápido Le regresó la fe Me deberías dormir Te vas a envejecer, bro No se me vaya a envejecer De más, Obi-Wan Me dio un aire Un anciano No lo menciones hasta dentro De nueve años, niña Bueno, trae a Lola En el En el holster De pistola Te va a servir Qué chido Porque usaron Usaron el tema de Leia Combinado con temas actuales Muy Muy llegador ¿Quién lo diría? Leia sí se salvó Ahí me deben algo Está bien diferente Siente el semblante Que trae el Obi-Wan Hasta se ve limpio La nave Todavía la tiene Se la aventó el Owen Se supone que por este momento Ya tiene su casa Ya vació la cueva Se está moviendo Al traje de Bane Exactamente Como el Bane Que no vi Le valía chetos Traía el traje de Jedi Y así Casual en la calle Está ahí hasta los El antifaz La capa cortada El de Sideshow Esos Googles También los usa En los cómics No baches Cabro Te traje un juguete Hello there Si en este punto Dicen que consiguió Su casa Es un error Sote Un año atrás Ya tenía su No 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 No, no, no. No, no. Esa frase que le dijo de no estabas listo para... No. ¡Qué joya se ve la Ian Mason! Tengo un perro nudo aquí. ¡Qué joya de Capi! Esperen, déjenme calmo tantito. Por ahí había información de que la primera vez que Obi-Wan se pudo comunicar con Qui-Gon, pues precisamente eran 10 años después. Aquí está la prueba de que así fue. Ya sabíamos que se había comunicado con él porque desde otro punto de vista ya hablaba con él. Entonces, de aquí todavía tiene 9 años. Todavía un poquito más, ¿no? Porque... Porque él siguió durante el episodio 4. Él todavía se comunicaba con... Con Qui-Gon Jinn. Entonces... Por ahí mencionaban algunos, ¿no? Que si iba a haber segunda temporada. No creo. No creo que haya segunda temporada. Pero, joder. O sea... Estamos hablando de que de aquí en adelante va a estar... Va a estar él con... Con Qui-Gon Jinn. Es que no, baches. Nada más eso ya. Es brutal. Si han... Si han leído esa novela de Qui-Gon y que no vi... No, baches. Esto fue... Qué bonito. O sea, todo el perro capítulo estuvo hermoso. O sea... La plática que tiene con Vader. Los momentos de Leia. Habló con Luke. Y terminó con Qui-Gon Jinn. O sea, es brutal. Yo creo que el... Lo de Reba se veía venir. O que muerta. O redimida. Pero no de otra forma, ¿no? Porque ya había quedado mal con todos. Entonces, pues era más probable que se redimiera. Sí me hubiera gustado que la matara Owen. Porque hubiera quedado como que Owen defendió a Luke. Y por eso más adelante no quiere que Luke lleve la vida que... Que llevaba con Obi-Wan. Porque aquí como que acabaron bien, ¿no? O sea, como que Owen terminó haciéndolo a espaces con Kenobi. Y eso sí siento que estuvo un poquito mal. Porque en episodio 4 literal Owen le dice... Ah, no, el viejo loco que vive ahí en la... En la casa de la colina. Y no sé. Otra cosa que aquí se abre la posibilidad. Es que, pues... Jedi Survivor está confirmado que pasa a la par de estos eventos. El próximo videojuego de Cal Kestis. Entonces, chance por ahí meten a Reba, ¿no? No lo veo mal. Entonces... Ah, pues a ver. La verdad... Qué bonito capítulo. Creo que esa es la palabra para definirlo. Está muy bonito. O sea, realmente leía todo. O sea... Te manda al ver en un camiso chillar, güey. Creo que esta serie tenía algo mucho más importante que un look para mí. Que era Qui-Gon Jinn, la verdad. Eso es una blasfemia para varios. Pero a mí me gusta más Qui-Gon Jinn. Y me gustó mucho. Creo que el capítulo final cerró... Croche de oro este capítulo final. Creo que... Está bestial. Dice Brian que... En la escena de Kenobi y Luke en inglés. Sí dice Hello There. ¿Ese cual hubiera sido la reacción de la serie si hubiese... Que lo hubiesen echado completa? Yo creo que todos hubieran dicho que la serie 8.5. Dice el Sam. Yo creo que sí. No es que la gente es muy impaciente. Pero la verdad este capítulo... Creo que es de los que más se ha marcado precisamente por esto de Qui-Gon. O sea... Muy, muy joya. Me gustó mucho. Pues hasta aquí dejaríamos la video reacción. Creo que no hay mucho que analizar del capítulo. Pero pues aunque sea para dar una opinión un poquito más centrada... Te va a hacer, ¿va? Y pues... Ahí esperen el capítulo. Digo, el video de datos. Yo creo que sale mañana mismo también. Mañana haciendo todo el día libre acá para editar. Echamos el video de datos. La video reacción pues aquí la tienen. Y pues recuerden seguirme acá en Twitch. Porque pues Star Wars no acaba ahorita. Viene Tebat Batch. Viene Andor. Entonces yo creo que vamos a estar haciendo esto. Tal vez con Tebat Batch no me desvele. Al menos que neta se ponga muy chula. Tal vez el primer capítulo lo decida todo, ¿va? Entonces para que esté al pendiente acá de Twitch. Estar al pendiente del YouTube. Porque pues he estado subiendo Shorts. Y pues yo creo que en estos meses que no va a haber Star Wars en medios audiovisuales. Nos seguimos con coleccionismo. Nos seguimos con algunas cosas. Hay datos que tengo guardados de novelas que he estado leyendo. Entonces muchas gracias. Recuerden dejar su like. Recuerden dejar su super gracias de 200 bar. Ah, no es cierto. Pero sí, ahí está la herramienta por si gustan. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!